Creo que en este momento hay que tener mucha tranquilidad en emitir juicios sobre Diego, tratar de ayudarlo en todo lo que sea posible para recuperar a un deportista que fue ejemplo en todo el mundo. Y creo que la solución tendría que encontrarse por el lado de Carlos Salvador Bilardo, que es una persona sumamente inteligente, con un montón de vivencias, y sería el único que podría recuperarlo plenamente. Gracias.